¡Hey! Con las chicas y chicas, ¿cómo están? Yo soy bienvenidos a un nuevo Gameplay Match y tal vez estamos en una nueva serie ¿Cómo más, Gameplay? ¿Cómo están? Hola, hola, ¿qué tal todos? ¿Cómo están? Esto es una nueva serie que estamos pensando hacer Eh, espero que les guste Estoy muy apoyado, probablemente, perdón Eh, voy a... ¿Seguir el segundo capítulo? Deja de matarme, coño Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Pues, como siempre, en toda serie hay que conseguir un poco de... de... piedra, ¿no? De madera, bla, bla, etc De mierda, sacamos... Bueno, no, no, no ¿Qué estás haciendo? Talando, talando, pero... Los robos están gigantes Y no solo eso, y no solo... Pena del mundo, ¡verguero! Y pues, ¿qué más podemos decirles? Este... no somos buenos en la serie Esta vez vamos a tratar de... 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 ¿cómo se dice? Aunque sea llegar al... Cuarto capítulo, no sé, tercero Porque normalmente hacemos un precio piloto y... A ver, ¿cómo está ahí? ¿No lo crees? A huevo, a huevo, a huevo Y pues, bueno, en este primer capítulo Vamos a hacer una casa provisional Yo no voy a hacer la casa, este... Chris la va a hacer porque es un poco más experto haciendo casas Yo soy como el que consigue todas las cosas Es que sabe más que estas, justo, man Así que, bueno, espero que apoyen la serie Y que, pues, bueno, dejen sus manitos arriba ¿Tú? Eh, igual dirán, ¿cómo quieren que se llame la puta serie? A huevo ¿Cómo quieren este nombre de la serie? O sea, ¿creen que se llame Chris McWord? Este, no sé, como... Ah, la madre, el CP estaría chingón El dios del CP, vamos a llamar Este, King CP King CP King CP Está chingón porque, no sé, el CP es bueno Seguros científicos dicen que el CP aumenta un montón El OP es el... 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 Puta, es un genio ¿Viste cómo lancé esa pinche aveja? No Yo tampoco, pero bueno Y pelona Así que por qué dejas la mesa con el perro Eh, tú, tú... Tú dices, a usted... Tú de puta madre, coño Tú a ti ya... A pelona ¿Qué pasó? Ah, que si había visto un video de pinche Lidia de la Mola Mostrarte, pinche Facebook No, es que a mí nadie me cree ¿Cómo se lo crea? Bueno, mira, vamos Ah, pues entonces... No, Mau, no mates a la puta deja, coño No ves que es puta Puta, me sé Regalé a las putas ¿Y qué quieres? ¿Cómo se habla? Ya debería saberlo Bueno, 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 pues Joder, lo bueno ¿Cómo no? Eh... Nada, nada Y esa es mi casa Tu culo Ah, pero nada, no, mami Bueno, chicos, ya está en el capítulo Es una de las primeras casas Ah, adiós Ah, chicos, ya está Me va a pelar la, coño Soy... Me estoy hablando dislexico Es puta madre Cabrón, tengo hambre Hasta la madre Pero... Sí Ver, yo no veo A ver, si hay que conseguir comer Bueno, ya Ya volvimos ¿Qué onda? Adiós Bueno, vamos a la casa ahorita por mientras ¿De cuánta, por cuánta lo quieres? Lo que sea, una chica No sé, diez por diez Puta madre ¿Te gusta el Minecraft? Ver, yo no ¿Qué no? El negro, no Deja Mucho Así que ¿Verdad? Tu piedra ¿Vos? Una nada más ¿Qué? De piedra Toma mi piedrita, Cris Toma mi piedra Necesito verga de piedra Así que puedes ir a picar, por favor Espérate, vamos ¿Qué he comido, Roque? Yo me estoy mirando el hambre ¿Puede igual, pero no me quejo? Acá hay un cerdo ¿Tú me quedan tres muslos? ¿A ti? Pues como yo ya comí Tengo ahorita como cuatro Puta madre ¿Qué la coña? Bueno, ¿Tienes tu, tu, y tu ¿Tú, y tú? ¿Tú, y tú? ¿Tú, y tú? Bueno, bueno, hay que hablar más fuerte, por favor Perdón, perdón Que me estoy un poco poniendo serio, ¿no? Porque la serie de Minecraft Soy un ¡Jodidia, bata! ¿Dónde estás? Te perdí, te perdí, en serio Te perdí, ¿dónde estás? En la, en la casa Puta ¿Dónde está la casa? Ataque de... Ah, no Bueno, ¿de qué quieres hablar, que mira? Pues vamos a hablar de YouTube Este Está cayendo mi pantalón Bueno, 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 bueno ¿Y por qué me lo dicen? Porque, eh, sí ¿Y este otro ordeno? Oh Puta madre Buscando a Pepe y sus globos Aquí acaba el primer episodio Amigo, espero que les haya gustado Adiós, pinches